Buenas tardes, ¿cómo están? El sol de Venezuela nace, pero se queda aquí en Falcón. Bueno, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que hoy nos hemos dado cita acá en una marcha donde han participado los distintos sectores que hacen vida acá en el Estado. Las fuerzas políticas, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros cuerpos policiales, han participado los motorizados, anda el pueblo alborotado con un tema que nos llama a la unidad nacional, con un tema que nos llama a la defensa de la patria. Y como siempre lo hemos hecho, a la patria, a las ideas, hay que defenderlas con argumentos, porque la derecha, que no ha entendido el tema del exequivo o que cree que el exequivo es un tema de partidismo, andan alumbrados, enredados, no saben exactamente qué decir. El argumento principal es que históricamente el exequivo es de Venezuela. Eso no está en discusión, eso no está en discusión. Al que se ponga a asumir eso, no, que el exequivo es de Venezuela y no hay por qué consultarlo, nadie está consultando si el exequivo es de Venezuela. Algunas de las preguntas es, ¿usted cree que el exequivo es de Venezuela? No, no es. ¿Por qué no es ninguna de las preguntas? Porque está muy claro que el exequivo es de Venezuela. Y cada pregunta, cada pregunta hay que responderla. No que llegara a votar y yo voto cinco veces y me voy rápido. Hay que votarlas con conciencia, con claridad de lo que nosotros estamos votando y lo que significa cada voto, lo que significa cada sí, lo que significa para el pueblo de Venezuela las respuestas que nosotros vamos a dar ahí. Hay una disyuntiva, que es la que no se atreve en estos sectores de la derecha a definir hacia dónde van ellos. La disyuntiva es Venezuela o la ExxonMobil. Y yo creo que entre Venezuela y la ExxonMobil nadie debería estar dudando para dónde agarrar. No hay duda que un venezolano, que un patriota, sin importar el color político, a los que le duela la patria de verdad, deben apuntar hacia dónde? Hacia Venezuela. Porque la ExxonMobil representa los intereses del imperialismo, pero además son quienes gobiernan en Guyana en este momento. Son aquellos que pagan abogados, ministros, giras del gobierno de Guyana para que ataque a Venezuela. Guyana ocupa de facto un territorio que es de Venezuela. Y les voy a decir algo, hermanos, de Falcón y del occidente del país. El exequivo también es de Falcón. También es de Falcón. No es nada más del oriente, no. También es de Falcón porque es Venezuela toda, ¿ves? Sí, imaginen que mañana venga alguien a... No, los médanos, ustedes no pueden tener médanos. Ah, ¿verdad? Toda Venezuela tiene que salir a defenderlo. Entonces, el exequivo también es de Falcón. El exequivo también es del Zulia. También es de los Andes, es de los Llanos. Es de Venezuela toda. Y es un instrumento, es un instrumento para la unidad nacional. Al país le han hecho daño cuando nosotros estamos divididos. Nadie puede pensar en su sano juicio, venir a creer que va a gobernar este país desde las ruinas. Desde las ruinas que ellos mismos han procurado. Desde las ruinas que ellos mismos han puesto en evidencia ante sus jefes de allá del norte. Pues la ExxonMobil, o mejor dicho Estados Unidos, está a favor de la ExxonMobil. Nadie va a decir nada. Aquellos que sintieron que será su padre político, no van a reclamarle a su padre político que en vez de estar con ellos, esté con la ExxonMobil. Se van a quedar callados. Eso habla muy claro a quién prefieren ellos. Los patriotas. Las patriotas. Independiente de su color político, tenemos una sola bandera. Por aquí entró esta bandera. Por aquí entró esta bandera. Por aquí se vino Miranda con esta bandera. El amarillo, azul y rojo. Y esas ocho estrellas que están ahí representan a Bolívar. A nuestro Bolívar. Y la octava estrella, ¿ustedes saben qué es? La Guayana. Pero la Guayana, desde el margen oeste del río Ezequivo. Porque así está establecido en todos los documentos históricos de la extensión desde la Gran Colombia, la Capitanía General para acá. Es del oeste del río Ezequivo para acá. Y ustedes van a... Ellos comienzan a decir un argumento que están manejando. ¿Por qué Venezuela no se defiende ante la Corte Internacional de Justicia? La Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver en los asuntos que están en el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra es muy claro. Cualquier solución que se plantee debe contar con la aprobación de las dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? En un principio, el Reino Unido y Venezuela. Cuando el Reino Unido le da, entre comillas, la independencia a Guyana, dice que Guyana lo va a representar en el mismo acuerdo. Y entonces pasamos, es que es entre la República Bolivariana de Venezuela y la Guyana. No entra nadie más. ¿Para qué? Ahí hubo un buen oficiante de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo entre las partes. Pero de pasar de un buen oficiante que venga a la Corte Internacional de Justicia a tomar decisiones donde nadie le ha llamado. Es una intromisión. Intromisión que viola el derecho internacional. Pero más triste aún es que existan venezolanos que estén a favor que venga a la Corte Internacional de Justicia a meterse en los asuntos de Venezuela. Son unos vendepatrias. Son los que apoyan la ExxonMobil. Nosotros tenemos que pensar el 3 de diciembre por quién vamos a votar. ¿Por Venezuela o por la ExxonMobil? ¿Por Venezuela o por la ExxonMobil? Debemos votar cinco veces sí por Venezuela. Cinco veces sí por Venezuela. No nos dejemos manipular. No nos dejemos engañar. Los guerreristas. No. Venezuela tiene que invadir. Venezuela tiene que tomar militarmente. ¿Y después? ¿Y después? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro han llevado una agenda diplomática de firmeza, de constancia, de diplomacia, de paz. Pero, pero, siempre, siempre poniendo por delante los intereses de nuestro país. Siempre. El discurso de ahorita es que Venezuela agrede a Guyana. ¿Venezuela agrede a Guyana? ¿Qué ha hecho Venezuela? ¿Para agredir a Guyana? Nada. Ahora, puede Guyana decir lo que quiera. Puede el mundo si quiere apoyarla. Nosotros no vamos a entregar ni un centímetro de nuestra Guayana Esequiba. Pueden decir lo que quieran. Eso no me pertenece a mí. Ni le pertenece a Víctor o a la Fuerza Armada. Eso le pertenece al pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela. Y miren, eso se había perdido. Sí. Hasta en las escuelas entregaban el mapa de Venezuela sin la Guayana Esequiba. Y cuando estaba la Guayana Esequiba, lo más que le tiraban era una raya. ¿Cierto o falso? Muchas instituciones privadas, a veces del Estado, tenían el mapa de Venezuela sin nuestra Guayana Esequiba. Inclusive, agrupaciones políticas tenían el mapa de Venezuela sin la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba le pertenece a nuestro país. No vamos a ceder ni un milímetro. No vamos a permitir que se roben el imperialismo nuestra Guayana Esequiba. Detrás de Guayana está la ExxonMobil. Detrás de la ExxonMobil está el imperialismo norteamericano y el Reino Unido. Están los enemigos de los pueblos. Están aquellos que se han robado los recursos del mundo entero. Han acabado África. Han destruido buena parte de América. Y ahora quieren robarse un territorio que es de Venezuela. No lo vamos a permitir. Y aquellos que argumentan de la oposición que no hay que consultarle al pueblo. Bueno, la Constitución dice lo contrario. La Constitución, en el artículo 71, establece que aquellos temas trascendentales podrán ser consultados al pueblo. Es lo que está haciendo el gobierno revolucionario. Es lo que está haciendo el Estado venezolano consultándole al pueblo. De ahí van a salir cinco respuestas. Cinco respuestas. Ojalá que los que vayan a votar manifiesten su posición clara y firme de defender a Venezuela y sean cinco veces así. Debería ser una votación unánime. Pero nosotros sabemos que no va a ser así. Nosotros sabemos que hay gente que dice yo voy a votar la 1 y la 2 sí y las tales y tales no. ¿Cómo es eso? Así dicen, ¿verdad? Claro, ¿cómo es eso? ¿Tú estás de acuerdo con el laudo britán de París donde hicieron un juicio y no invitaron a uno de los dolientes que era Venezuela? Y se presentó Estados Unidos apoyado por el Reino Unido sin Venezuela. Y nos despojaron o intentaron despojarnos ahí. Tú no apoyas el acuerdo de Ginebra que es el verdadero acuerdo firmado entre los dos estados que tenían un litigio sobre las tierras. Es el único valedero. ¿Tú crees que la Corte Internacional de Justicia en verdad debe meterse en los asuntos internos de Venezuela? ¿Tú crees, venezolano o venezolana, que Guyana puede entregar concesiones en territorios que son de Venezuela? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hoy una pregunta cinco, muy importante. ¿Está usted de acuerdo que se cree el Estado de Guayana Esequiba? Yo estoy seguro que sí. ¿Está usted de acuerdo que a los que vivan ahí ahorita y en un futuro se les entregue la cédula de identidad venezolana y la nacionalidad venezolana? Sí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en planes de desarrollo para esa región? Sí estamos de acuerdo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Busquemos los puntos que nos unen. Nos une el Esequibo. Nos une el Esequibo. Las cosas que nos dividen tienen su momento. Tienen su instante político y además histórico. Por eso yo me siento muy contento que aquí en esta tarima y hayan marchado con nosotros compañeros, hermanos, compatriotas de partidos políticos de oposición. Yo lo dije ayer en Cumaná y lo digo aquí en coro. En punto fijo, perdón, pero bueno, están pilas, ¿no? Lo digo aquí en punto fijo. Están pilas. No les ha pegado el sol. Y lo digo aquí en punto fijo. Yo veo a estos compañeros, a estas compañeras con admiración. Porque a ellos los van a destrozar desde la posición política. Pero a ellos no les ha importado. Ya han levantado su mano, ya han levantado su voz para defender a la patria, para defender a nuestra Guayana Esequiba. Y por eso yo les doy las gracias, compañeros. Y se las doy de corazón y de verdad. Se las doy de verdad. Las cosas que nos juren, debemos siempre potenciarlas. Las cosas que nos dividen, tendrán su momento. Pero vamos nosotros a avanzar unidos como venezolanos y venezolanas. No tengo ninguna duda que el 3 de diciembre estaremos votando en las calles, en una gran manifestación de unidad nacional. El día domingo hay un simulacro para ver cómo se vota, cómo es el tema, si usted se para frente a la máquina y ve las preguntas y cómo le va a responder. Es importante participar. Las estructuras de los partidos políticos, de los movimientos sociales, tienen su forma de mover a la gente. Hagámoslo. Hagámoslo. Mientras más masa, más masa morra. Más masa morra. Y que le quede claro al mundo que el Esequibo es de Venezuela. Y que el pueblo de Venezuela está unido para defender el Esequibo. Un abrazo, compañeros. Un abrazo para ustedes, compañeras. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la Guayana Esequiba! ¡Un abrazo, pa'lante! Llegó la hora de actuar, vamos a izar la moral, somos un pueblo valiente. ¡Muy solo voy a pisar, no me van a disfrutar de lo que me pertenece!